¡Hola, Jamesons! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Bugle del Cine. Sí, sé que llego tarde, pero como ya expliqué en un tweet, los vecinos están de obras y yo no puedo hacer nada. Entonces, cuando salió el tráiler de la cuarta temporada de La Casa de Papel, no puedo grabar. O sea, no puedo grabar porque es insufrible, en serio. Entonces, llego un día tarde, lo sé. Pero tenía ganas de hacer esta vídeo de reacción al tráiler de La Casa de Papel. No sé qué me voy a encontrar. De verdad que no he visto nada porque he estado con el móvil apartado, haciendo cosas del TFG y demás. Y haciendo otras cosas para el canal, pensando cosas. Y en el caso, que ahora voy a ver la reacción al tráiler, no sé qué me voy a encontrar. A ver, yo por mí, yo creo que ya esta cuarta temporada debería ser la final. Creo, creo recordar que van a hacer una más, pero no estoy seguro. Si continúan con ella, muy bien. Pero yo creo que ya rizar un poco el rizo, desde mi punto de vista. Yo creo que ya acabar con esta cuarta temporada, acabar con la inspectora... No me acuerdo ahora, la que hace... La que tiene un nombre es muy difícil. Ahora estoy viendo en la pantalla la foto de la mujer, que de verdad lo siento mucho, pero no me acuerdo de su nombre porque es muy difícil. Y esa inspectora espero que acaben con ella y acaben con todo lo que ya tenían y bueno. En la última temporada acabó con un profesor muy tocado. Abajo en la descripción estará apareciendo el link al vídeo. Así que si queréis saber mi opinión de la tercera temporada, abajo, cuando terminéis este vídeo, lo veis. Vamos con ello. Voy a poner las gafitas de ver las cosas. Bueno, voy a poner los cascos también. Vale, ya están mis cascos puestos de ver el tráiler y demás. Vamos con ello. Tengo la piel de gallina, eh. Ahora, como será una decisión de un tráiler, yo no sé qué hacer. Vamos con ello en 3, 2, 1... Todo puede joderse en una milésima de segundo. ¡Vamos! Nuestro cerebro se un día como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. ¡Cásate la boca, gordo! Te voy a matar. ¿Te vas a quedar callado? Tú que baja la pistola. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectorado. Coronel, soy Gandía. Jefe de seguridad del Banco de España. He conseguido libertad. Ah, vale, el Gandía este. Este es el que daba duro. Acabo de perder las cámaras de limpios del banco. Estáis solos. Un arturito de esto otra vez. Un arturito de esto otra vez. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajuanca! ¡Vamos! Esto es mucho más que un atraco Y tú lo sabes bien 3 de abril ¿Qué hago yo hasta el 3 de abril? Me he quedado en estado de shock Voy a parar un momento Vais a ver un corte y voy a reflexionar un poco Tengo los pelos de punta De cada poro Tengo cada poro Cada pelo de mi piel De punta Cuando he saltado Salió Berlín Y obviamente Está muerto pero los flashbacks A ver qué pasa Ahora el argentino que no me acuerdo Cómo se llama Hay una película A mí cuando salió en la tercera temporada Creo recordar que lo dije en mi opinión No me impresionó para nada Porque yo lo conocía ya De una película con Luis Tosar Que hace 100 años de perdón Que también es sobre un atraco en banco Y está perfecto O sea Mira que Luis Tosar es muy buen actor Pero para igualarlo en la película Bueno no me acordaba que en Nairobi Le habían pegado un tiro Sería ese osito de peluche De su hijo o hija Hay cosas que es que no me acuerdo En serio Se me han olvidado Así que a lo mejor Sí que es cierto que me la vuelvo a ver Antes de que empiece Esto ya es opinión personal Raquel yo creo que le va a ir dando Pequeñas pistas al profesor Para que los problemas que vayan surgiendo Los vaya solucionando Conforme va pasando Las cosas Arturito para mí ya está muy quemado A mí pues si la primera temporada bien Pero para mí es O sea O sea lo interpreta también el actor Enrique Arce Que consigues odiar Y que te dé asco Puro asco el personaje Pero está muy quemado Está muy trillado Y más A ver no viene a cuento Pero sobre todo Un tweet polémico Que puso con Sobre un equipo de fútbol No lo voy a decir Si queréis vos que lo buscáis Pero no me quiero posicionar En esta cuenta de cine Sobre el fútbol Y demás cosas Entonces para mí Estaba muy quemado Muertes Está muy complicada la cosa En cuanto al tema de muertes Y si se cargaron a Moscú El que hacía Paco Tous Y otro que Es que no sé si era Helsing Creo que era Oslo Creo recordar que era Oslo Si se cargaron a ese también Yo creo que En esta va a caer Igual Acabo retratado Pero A ver Yo quiero Que se carguen a Tokio Para mí es un personaje Que me sobra Lía las que lía Y todo su culpa O sea Todo, todo, todo Lo que pasa A ver todo no Pero a lo mejor El 75% De las cosas que pasa Es su culpa Cuando en la primera temporada O en la segunda Van a salir del banco Y lía la que lía Y ahí es cuando matan a Moscú Están ahí otra vez Por su culpa O sea Y a ver Que flashbacks Nos encontramos también Con Berlín Y Yo creo que un poquito más A ver Nairobi Yo creo que van a hacer Un poco Escuchar a los fans Y demás Va a ser un poco De fanservice En el sentido de que Yo creo Que no se la van a cargar Porque mira Si te cargas antes A Nairobi Antes que A Tokio Yo creo que la gente Se va a cabrear un poco El profesor Igual Si van a hacer una quinta Que no lo sé seguro A lo mejor Acaba arrestado Con tal de que Raquel O sea La inspectora Murillo No le pase nada Y a lo mejor La quinta temporada Va a sobre rescatarle Pero esto ya claro Son conjeturas aquí Que me estoy haciendo yo A las 8 y 20 de la tarde Porque Sí Porque me da mil a la cara Así que bueno No sé cuánto ha durado el vídeo Creo que no se ha hecho muy largo Ahora en la edición lo veré Espero que os haya gustado el vídeo Siento muchísimo Que haya llegado tarde Reventadlo a likes Dejad abajo en los comentarios Si os gusta Que haga vídeo reacciones Y demás Y por supuesto Por supuesto Abajo en la descripción Están Los links A mi cuenta de Twitter A mi cuenta de Instagram A mi blog de WordPress Seguidme Que soy un pesado Sí Pero seguidme Porque estamos Es que estamos creciendo un montón Es que no No os lo podéis creer En Instagram A lo mejor No creo Pero puede darse el caso De que Antes de que suba este vídeo Estemos en 200 seguidores Ya Uff Me recorre un escalofrío Y todo Solo de pensarlo O sea Y esto Es un mensaje Muy importante No dejéis que nadie Os diga que no lo podéis conseguir Porque si yo Tengo Lo que tengo En Twitter En Instagram Y en Youtube Que sí Que puede ser muy poco Comparado con otros Pero yo prefiero Pocos Y de calidad Antes que muchos Y de poca calidad Y Por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y buenas noches